¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Despacito, quiero desnudar tu cuerpo Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te abiertes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudar tu beso Despacito, escribe en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¿Cómo? Quiero oír bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le señales a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Cabeza, pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que tu belleza es un rompecabezas Pero para montarme aquí tengo la pieza Despacito, quiero desnudar tu beso despacito Estrime en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Y como dice, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le señales a mi boca, tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito ¿Está igual? ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!